El mapa. Este es el mapa del conflicto ruso-ucraniano. Aquí en verde los territorios conquistados desde el inicio de la mal llamada contraofensiva. En realidad deberíamos presentarla o caracterizarla como ofensiva ucraniana. Ya con tres meses de duración y cada vez más cerca de su final debido al inicio pronto de las lluvias otoñales, las cuales en esta zona generan lodazales, barrizales intransitables, la famosa Rasputitsa, como la llaman en ruso. Bien, en el sur, aquí donde la región en la cual aparecen concentrados los esfuerzos militares de Ucrania, presenciamos apenas estas pequeñas manchas. La más significativa sobre la cual comenzaron campañas de prensa esta semana por doquier, esta de aquí, en el sur, hacia Robotine. Según este mapa, este es el mapa de los colegas de Descifrando la Guerra, según este mapa ya habrían conquistado todo este asentamiento, un asentamiento de alrededor de tres calles. Tres calles, literalmente, si no recuerdo mal, antes del inicio de la guerra, 450 personas. Esa es la cantidad de habitantes. Antes aún de la primera línea de defensa, de hecho, precisamente por esta razón presentaban la toma de esta aldea como significativa, porque determinaría la llegada de la ofensiva a la primera línea de defensa. Recordemos que la defensa rusa presenta primero una buffer zone o una gray zone, también la llaman, una zona gris, una zona elástica, y detrás de ella varias líneas defensivas, una detrás de la otra, cada una de ellas más fortificada. Hasta el momento, la ofensiva ucraniana no había podido siquiera colisionar con la primera línea defensiva. Algo verdaderamente sorprendente, incluso para nosotros, quienes desde antes de que comenzara la ofensiva, vaticinábamos un fracaso debido a la ausencia total de predominancia, predominio aéreo, a la inferioridad de la artillería de las fuerzas ucranianas con respecto a las fuerzas rusas, aún quienes vaticinábamos este fracaso por todas estas razones, bueno, aún nosotros aparecemos sorprendidos porque, a pesar de todas esas dificultades, vaticinábamos que las fuerzas ucranianas realizarían avances suficientes para colisionar con la primera línea de defensa y, eventualmente, tal vez realizar una penetración de esa primera línea de defensa y colisionar con la segunda de tres, cuatro, cinco y a veces hasta seis líneas de defensa. Pero por lo menos eso. Bueno, no pudieron siquiera eso debido a todos los elementos ya analizados en este canal, no solo por nosotros, sino también por analistas militares mucho más formados en el tema, la cuestión de las minas, la falta de apoyo aéreo y mucho más aún de predominio aéreo, de dominación del espacio aéreo, la inferioridad de la artillería. Bueno, todas estas cosas determinaron que recién ahora estén alcanzando, estén generando un avance hasta la primera línea de defensa. Esto lo están presentando como el gran éxito a pocas semanas del final de las operaciones militares, debido nuevamente al inicio de la estación de lluvias y los barrizales. Aún así, si retrocedemos en el mapa, aparece en toda su dimensión el fracaso de esta operación militar de Ucrania, de esta ofensiva ucraniana, aparece en toda su extensión debido a que supuestamente debían recorrer todo el territorio hasta o bien hacia Mariupol o bien hacia Melitopol primero y después hacia Crimea. De alguna manera debían realizar una penetración hasta el mar de Azov. Bueno, las manchitas ahí determinan por sí mismas el resultado de esta ofensiva. Para colmo de males para los ucranianos, en el noroeste no solamente no pudieron realizar avances, ni en Bahmut ni más al norte tampoco, sino que las propias tropas rusas fueron realizando avances, aún desde una perspectiva defensiva como aquí en dirección a Kupyansk o aquí también en dirección a Torske y hacia Lima naturalmente también. Bueno, ese es el mapa. Como si eso no alcanzase en las últimas semanas, o mejor aún, en los últimos días, también apareció la primera imagen de un tanque Challenger 2 británico en llamas. Es la primera imagen del tanque en acción después de que retrasaran su ingreso muchísimo tiempo porque no querían el mismo destino que los tanques Leopard o Leopardos alemanes y los tanques franceses, ya voy a recordar en dos minutos el nombre de los tanques franceses, bueno, retrasaron tanto como pudieron, retrasaron el ingreso de estos tanques para no generar imágenes como las de los tanques Leopard ardiendo, pero finalmente apenas ingresados, hace pocas semanas de hecho, en un sector de la ofensiva ya apareció un video. Esto aquí, podemos, esto así, esto aprendido el otro día para las personas sin manejo del inglés, tanque británico Challenger 2 es alcanzado en Ucrania. ¿Sí? Aquí el video, lo voy a presentar solo por publicidad. Un video compartido en las redes sociales y analizado por BBC Verify, muestra un tanque de fabricación británica muy dañado, completamente destruido. Este, el BBC Verify, básicamente el departamento de la BBC, la televisión pública inglesa dedicada a las verificaciones, inicialmente rechazaban la veracidad de esto, al poco tiempo determinaron que sí, que aparecían, que efectivamente el video presentaba validez y que aparecían, aparecía un tanque Challengers 2 ahí, en llamas. En un video ni siquiera destinado a eso, sino el video de la huida de un grupo de soldados ucranianos en una camioneta y en su huida al costado del camino, el tanque Challenger ahí a la vista. Aquí BBC Verify o verifica, determina que efectivamente por los contenedores de combustible en el exterior, efectivamente esto representa, la imagen presenta a un tanque Challenger, la punta del cañón también, aquí este elemento también, el visor en ese lugar. Bueno, esto para colmo de males, además de el mapa, esta noticia, esta en la semana pasada. También debemos naturalmente presentar lo relativo a la noticia de la supuesta toma de Rabotine, Rabotine, o Rabotino en español, interesantemente junto a estas imágenes del primer tanque Challenger, junto a la evidencia, como recién presentábamos en el mapa, de los escasos avances del fracaso de la ofensiva. Durante esta semana comenzó, por unos días, una ofensiva muy fuerte, una ofensiva mediática muy fuerte, a partir de la supuesta toma de Rabotine, todavía no confirmada por completo, de acuerdo a fuentes rusas y a fuentes no rusas, pero sí críticas, todavía el sur de Rabotine no fue conquistado, sino que en la parte sur de la ciudad, en los... ¿De la ciudad? ¿Qué ciudad? De la aldea, esta aldea de 400 habitantes, en la parte sur todavía aparecen fortificaciones rusas, rechazando los ataques, rechazando los avances ucranianos, por ende, todavía no fue documentado del todo esta toma, ni con un video, ni con una fotografía, ni siquiera las autoridades... Bueno, las autoridades rusas naturalmente rechazan esto, y las autoridades ucranianas ni siquiera realizaron una confirmación oficial, por lo menos no en boca de Zelensky, pero bueno, más allá de eso, comenzó una fuerte... una fuerte operación mediática, presentando la toma como un hecho. Aquí un ejemplo de esto. Otro artículo aquí de la BBC. Ukraine war, counter-offensive troops, punch through Russia line, general's claim. Ah, cierto que he sorprendido el otro día. Guerra Ucrania, tropas de contraofensiva, atraviesan la línea rusa, afirman generales. Bueno, esto es... Qué generoso el idioma castellano, la lengua castellana para esto, con esto de afirman generales, estas oraciones... Bueno, no con un sujeto tácito en este caso, pero sí con una referencia a generales, como si eso representase la confirmación de un hecho, y además, bueno, naturalmente, la... ¿Cómo llamarlo? La manipulación de las palabras, la tergiversación de la situación a través de esto de atraviesan la línea rusa. No, la línea rusa de defensa todavía no aparece atacada, recién están conquistando los territorios de llegada hasta esa línea. En todo caso, realizan la penetración de esa zona de seguridad flexible, esa buffer zone, esa gray zone, también la llaman. Sí, ahora lo interesante de este artículo y como demostración de que esto de Robotine representa... De que la operación mediática sobre Robotine representa un despropósito, representa una operación mediática, más abajo, en este propio artículo, presentan un mapa... Estas cosas... Presentan un mapa, por cierto, un mapa, nada más y nada menos, que de nuestros amigos del Instituto para el Estudio de la Guerra. Si alguien quiere una referencia relativa a ese instituto, hace ya algunos meses realizamos una transmisión dedicada exclusivamente a, bueno, el análisis de ese instituto, un think tank estadounidense, una usina del pensamiento estadounidense ligada a los referentes neoconservadores como Victoria Nuland, como Robert Kaplan, y financiada principalmente por el complejo militar industrial estadounidense, nada más y nada menos, con lo cual podemos caracterizar a ese instituto como un think tank propagandístico de los Estados Unidos, y en particular de... Sí, del pensamiento neoconservador en política exterior, a pesar de que presentan el mapa del Instituto para el Estudio de la Guerra, aquí en el mapa aparecen, atención aquí debajo, en las referencias, en violeta, held or regained by Ukraine, tomado o reconquistado, mantenido o reconquistado por Ucrania, esos, 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 los territorios ganados en la contraofensiva, y aquí aparecen, en violeta, un pequeño pedacito aquí en el sur, en el otro lado de la contraofensiva, perdón, de la ofensiva en el sur, estos, los dos frentes, uno por aquí y otro por aquí, por Robotine, y en Robotine ni siquiera aparece, en Robotine, a propósito, establecen un punto negro bien grande para que ni siquiera aparezca ahí una manchita violeta prácticamente insignificante como demostración de lo irrelevante de la toma de este pueblo. Aún si hubieran conquistado este pueblo, este asentamiento, una vez más, no, no, eso no connotaría absolutamente nada disruptivo, nada novedoso, nada fuera de lo esperable, y aparecería lejísimos del Mar de Azov, el último objetivo de esta ofensiva. Una vez más, esto de Robotine representa una operación mediática, bueno, aquí, aquí, esto lo he dicho puesto por ellos, increíblemente, acá lo de Robotine, aquí la ofensiva, y aquí la primera línea defensiva, con lo cual, los propios, las propias imágenes, las propias fotos de este artículo, desenmascaran el título, rechazan, representan una refutación del propio título, desenmascaran esto de atraviesan la línea rusa, ninguna atravesada, donde atravesada, si la línea rusa aparece más al sur, esto colisiona, esto solo colisiona con el propio título, esto también, así que podemos establecer con certeza el fracaso de la ofensiva, ya no solamente reconocida por analistas críticos o analistas prorrusos, sino también por analistas pro occidentales, último elemento, sencillamente como una prueba más de esto, de este fracaso, aquí, nada más y nada menos que en el Times de Londres, un artículo publicado también antes de ayer, esto una captura porque, bueno, querían una suscripción para el acceso a la nota en su totalidad, en su conjunto, por ende, no puedo presentar la traducción, sino que realizo yo mismo la traducción, contraofensiva ucraniana, estoy muerto para la, estoy, perdón, estoy listo para la muerte, 90% de las personas acá también van a morir, tropas de élite ucranianas le cuentan a Anthony Lloyd, un periodista, el terrible precio que están pagando para romper las líneas, romper las líneas defensivas rusas durante la contraofensiva de verano, una vez más, presento el título, contraofensiva ucraniana, estoy listo para morir, 90% de los muchachos aquí van a morir también, ¿sí? Este, el artículo publicado por el Times, publicación británica conservadora, nada más y nada menos, Carlos of Life, Train of Fear, sin preocupación por la vida, dejados sus temores íntimos con el matar o morir, esos los soldados del grupo de asalto de élite en la vanguardia de la contraofensiva ucraniana. Bueno, ese es el artículo del Times, así que todo dicho respecto a el fracaso de la contraofensiva. Gracias. Gracias. Gracias.